Gracias por aceptar la invitación a Fabricante de Canciones. Gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Perfecto. Eres de Arica, eres surfista y la primera pregunta tiene relación con eso. ¿Cómo crees tú que influyó en tus primeras composiciones musicales? El mar, la playa, el norte. Yo siento que eso siempre está en mi música. Es algo que vive dentro de mí y siento que de alguna manera la música, cuando yo llego a Santiago, vino como a llenar ese espacio que quedó vacío. Yo nunca pensé en mi vida que no iba a vivir frente al mar. Y la música de alguna manera me permitió como esa fluidez que me daba un poquito la energía del surf que todavía lo hago. Mucha gente me relaciona como a la playa, porque hay canciones conocidas que son como más playera y todo. Cuando decides emigrar y venirte para acá, para Santiago, dejar el mar un poco, decide estudiar diseño gráfico. Sí. Pero entonces iba la pregunta un poco, ¿tú en ese tiempo ya te gustaba hacer música, que tenías relación con la música y por qué eliges diseño y no algo musical directamente? Sí, mira, mi historia con la música viene de mucho más chico. Yo, en el año 86, yo tenía 11 años. Y mi hermana se le pegó un pico a Estados Unidos y cuando ella volvió de Estados Unidos, me trae el primer cassette de Los Bicy Boys y el primer cassette de Randy MC. Llegan estos cassettes y empiezo a armarme como un poquito de esa onda. Y me acuerdo que tenía como 12 años, me viven a los cumpleaños de amigos. Y ellos jugaban a la pelota y yo ponía música. Ponía música, claro. Más que mezclar o algo así, sino que era como tratar de poner la música. Claro, tratar de poner la música que a mí me gustaba a los cabros chicos que estaban ahí, que les dan por tan nada. Después como tipo 14, 15 años, empecé a agarrar una guitarra. Todos los instrumentos que aprendí a tratar. Yo nunca estuve música y eso me trajo de alguna manera a Santiago con ciertas bases en torno a la música. Y me meto a estudiar diseño. Efectivamente, me vine, pero en la mitad de la carrera yo me hago de un computador. Y en ese momento yo empiezo a agachar que no necesitaba a los chicos de la banda, que era siempre un esfuerzo extra poder hacer algo de música. Puntarse, la sala de ensayo. Cuando finalmente llego a un computador y agarro un programa que le así play y empiezan a sonar muchas máquinas que tú podías empezar a modificar los sonidos y empezar a crear tu profesión. Cuando yo descubro esto, a mí se me partió el cráneo y pasaba extra horas, cachai, en este computador. Pegado ahí. Pegado eternamente hasta las 4, 5 de la mañana solo y no podía creer que estaba haciendo música. No podía creer que la estaba haciendo solo, que no necesitaba a nadie, que era tan fácil, que era tan fácil. Yo en 97 salí de la U. Después trabajaste un poco. Después trabajé un poco y ahí fue donde... Como que despega la carrera de Beatman, yo creo. Porque conociste a Cristian Paudich, arquitecto, pero que ya tenía esta experiencia de haber tocado en grandes escenarios junto a Gustavo Cerati y a los otros músicos de Plan B. ¿Cómo conociste a Paudich? Eso fue bien raro porque a Cristian yo lo conocí en Arica. Él pololeada con una amiga, no sé si lo puedo nombrar, la Francisca Puesta. ¿Estaban ahí de oraciones? Claro. Buena onda. Y buena onda y ahí nos conocimos. ¿Cómo llegan a hacer música los dos al final? Si ya se conocían de antes, ¿tú sabías que Paudich estaba en esto? Sí, pues me fui a trabajar a una oficina que está en el bosque, cerca de Apuquindo. Y Cristian vivía dos edificios más allá. Entonces cuando obviamente nos íbamos a encontrar en algún minuto, y tú te de acá, te de acá. Dato aparte, en el edificio frente a frente al mío, que era del mismo conjunto, Cerati con la Cecilia. Arriba mío, en la parte de arriba estaba Big Sur, que era el sello por el cual Big Money Run filmó su primer disco y era el sello también de los Mox, los Bunkers, Die Rapsolo y Medina, cuando recién salieron sus primeros discos. O sea, todo igual relacionado ahí. Conjubó muy heavy y por eso encuentro que es la etapa más loca de toda mi carrera, porque yo no tenía ninguna intención de dedicarme a la música, yo estaba ahí por el diseño, yo estaba ahí trabajando, haciendo páginas web y demás. Yo empecé a agarrar la onda de que tenía un computador para hacer diseño, que no era para hacer música, pero así todo tenía un programa de edición de música, que no era para grabar, era para editar música. Entonces yo metía CDs, y descargaba canciones, y le portaba pedacitos, empezaba para aquí y para allá, y en una visita de Cristian, vio y dijo, ah, estáis ampliando. Cristian me empezó a ver y empezó a llegar con CDs. Cuando él vio que yo estaba metiendo CDs, sacando pedacitos, y él empezó a llegar, y llegaba con unos CDs increíbles de música peruana, cosas que yo no tenía ni idea ni que existían. Cristian tenía un bagaje musical mucho más amplio, tenía una biblioteca súper grande, pero él ya está casi en una crisis existencial de todo lo que feliz que me hacía meterme en este programa, editar música, hacer música, lo que sea, versus hacer una página web para una fábrica de zapatos. Y ahí se forma, claro, Beatman y Roban, editan Hurtos, después Robar es Natural, todos esos primeros años. Sacamos el primer disco, entre comillas. Hurtos. Hurtos, nos ganamos una AP, no me preguntís cómo, no tengo idea, no fui yo. Y nos llamaron, nos postularon, nos ganaron, de ahí fuimos a mostrárselo al sello que estaba arriba, nos firmaron, y así fue una cosa que seguía, seguía. Y me imagino que esto partió jugando. Muy jugando. También la música era bien lúdica, con alto sentido del humor, el mismo título, Beatman, Roban. Tenía un contexto también de que no éramos músicos, y eso era muy interesante para los mismos músicos de la selva. A Gabriel Líder, Sony, por ejemplo, a mismo Cerati. Cerati era fan de nosotros. Gustavo escuchaba nuestra música porque a él también le gustaba el sample. Soy diseñador, cristiano, arquitecto, entonces como la visión un poco de la música que tenemos los dos fue algo interesante desde el punto de vista de la estética, de cómo construir música, que en nuestra forma de trabajo, eso de sampliar y cortar y pegar cosas era algo muy visual. Nosotros veíamos la música y ya sabíamos cómo iba a sonar, porque veíamos frecuencia, no escuchaban. Es muy loco. Entonces casi que diseñábamos cosas, ¿cachai? Visualmente. Y hablemos de Sunset Beats, que es como ya, tu primer disco solista. ¿Qué significó para ti ese primer impulso? Para mí fue reafirmarme a mí mismo que yo podía llevar acá un disco solo, sin citar a otro músico. Entonces igual había colaboraciones siempre. Hay colaboraciones, pero más que nada como el hecho de lanzarme solo, empezar a sumir de a poquito que me estaba medio dedicando a la música, que hacía las cosas que se pusieran un poquito más serias también. Y hay un primer atisbo a empezar a acercarme un poquito más a la canción y dejar de lado estos tracks de pegoteo. Viene esta reunión de nuevo con Beatman y Roman y editan música para después del morso en formato como más de banda quizás, ¿no? Sí, nosotros ahí integramos al Titae de los tres y al Cataix, que era el teclarista, como medio tratábamos de hacer una banda. Fue el primer disco, este músico para después del morso, el primer disco que nosotros logramos sacar fuera de Chile. Ahí nosotros firmamos con Nacional Record una licencia, que no es artista todavía como exclusivo, pero era una licencia. O sea, nuestro disco se editó allá y tuvo algunas repercusiones. Claro, no, Get on the Floor, que estuvo en fija en este videojuego mega popular. Mega popular y en esa época que fue el 2005, el minuto que salió en el juego creo que ya era como el 2007.